5.000 jóvenes participaron en charlas de prevención de violencia en redes sociales. Es el licenciado Jeffrey Morán, coordinador nacional de la Unidad para Prevención Comunitaria de la Violencia, y el gobernador departamental Maynor Monroy Soberano, quien nos amplía los detalles. Buenos días, hoy estamos aquí presentes en la Unidad para Prevención Comunitaria de la Violencia, de parte del tercer viceministerio de Gobernación. El objetivo es hacer una asociación magna sobre el tema Yo Soy Prevención, en el cual pretendemos que los jóvenes se involucren, jóvenes que van a ser entes multiplicadores del tema de prevención, jóvenes que se van a sumar a la lucha contra la criminalidad, y van a ser jóvenes de bien. Hoy vamos a tener 5.000 jóvenes en dos jornadas, 2.500 por la mañana y 2.500 por la tarde. Esperamos que la actividad pueda ser al agrado de todos ustedes, bienvenidos. Desde ya invitamos a las más entidades, la sociedad civil que se quiera incorporar, puedan escuchar este importante mensaje que traemos. Bueno, los jóvenes serán los transportadores de esta información a las demás personas, Jeffrey, y ese es el objetivo de ustedes. Totalmente, lo que se pretende es que los jóvenes realmente sean concientizados, sensibilizados, y que ellos mismos lleven el mensaje de tanto sus escuelas, sus comunidades, como sus hogares. Yo soy prevención, estamos sumando jóvenes emprendedores, jóvenes líderes, que van a hacer la diferencia el día de mañana. Como bien sabemos, los jóvenes hoy son la mayoría de la población, son el pilar de esta sociedad y este bello país, y esperamos que en un futuro esté un mejor país para todos. ¿Qué es el nuevo programa que está funcionando en el departamento de Jalapa? Efectivamente, tomamos como muestra Jalapa, Jalapa pues sabemos que sí tiene altos índices de violencia juvenil, por eso que estamos acá como unidad para la presión comunitaria de la violencia, para poderlo sensibilizar y ahora este video mensaje, yo soy prevención, y que se sumen los demás jóvenes. Lastimosamente, por cuestión de tiempo y espacio, no pueden ser solicitados todos los departamentos, pero vamos a poder replicar, primeramente yo, ese próximo año. Bueno, ¿cómo han visto la participación de las autoridades del departamento? Las autoridades del señor gobernador siempre los ha abierto las puertas, él ha estado muy involucrado en mesas técnicas de prevención, gracias al apoyo del señor gobernador del Ministerio de Educación estamos aquí presentes. Sí, la verdad es que en primer lugar quiero felicitar al personal de UPSV, ya que están haciendo diferentes actividades en el departamento de Jalapa, en donde trae mucho beneficio a los alumnos, porque ya que es sobre la prevención del delito. ¿Qué acciones de prevención se han tomado a favor de la juventud acá en Jalapa? Sí, les digo que hemos hecho varias actividades coordinadas con UPSV, y en donde hemos estado en los diferentes municipios del departamento de Jalapa, coordinando siempre con ustedes, ¿verdad? Y felicitarles por el apoyo brindado hacia el departamento de Jalapa. Sobre las iniciativas que tomó el coordinador del UPSV, a favor de la población, ¿qué piensa en el gobierno? Sí, la verdad es que quiero felicitar al licenciado Jeffrey Morán, ya que él ha estado trabajando grandemente, no solo por el departamento de Jalapa, sino que por todo el país, ¿verdad?, haciendo todas estas actividades, ya que es muy importante prevenir a los jóvenes a que no vayan a hacer algo malo en el futuro. ¿Seguiría apoyando a la UPSV en materia de prevención y planificación de actividades como estas? Sí, claro. Yo como gobernador estoy dispuesto a seguir apoyando, a coordinar con la directora departamental, con el licenciado Jeffrey Morán, y con las personas que hay que ponerlos de acuerdo, ¿verdad?, para que estas actividades sigan. ¿Una invitación a los jóvenes de Jalapa para que se unan a este tipo de actividades? Sí, quiero felicitar a todos los jóvenes para que se unan a estas actividades y a las personas que los puedan apoyar, para que, le digo, para que los jóvenes no caigan en delitos o en algo malo, ¿verdad? Para los T21, los chapines y el mundo,